Yo quisiera que nadie en la calle me diga nada, o sea, que no me mencionen, porque te sientes raro, te sientes como expuesto, y es una sensación que, como todo en mi vida, lo voy a seguramente aprender a manejar y a superar, y de repente pasan unas semanas y ya está, y nadie se va, bueno, probablemente se acuerden, pero ya nadie va a estar con el tema en la cabeza, ¿no? Lo que yo siento ahorita es que todo el mundo me mira y, uy, ahí está a mí, lo que le pasó tal cosa, ya no sé cómo manejarlo, ¿no? Pero aún así es, no puedo, otra cosa que aplaudir el coraje que has tenido de ahora salir y contarlo, tu familia te dijo algo, no lo hagas, piénsatelo, ¿seguro sí? Sí, sí, mis papás me dijeron, ya, me dicen, no, ya, no tienes que seguir hablando, no sé qué, le digo, papá, tengo que terminar este círculo, ¿no? Tengo que, tengo que cerrar, tengo que cerrar esta etapa. ¿Qué pasó con este sujeto? No sabes, ya no han vuelto a saber de él. No. No, no lo has vuelto a ver, no se lo han vuelto a cruzar, nunca más. Nunca más. Pero tampoco decidieron, eligieron, digamos, hacer la vía penal, denunciarlo. Eso es otro tema, ¿no? Este, pucha, con mis papás, con mi familia siempre nos preguntamos eso, ¿no? Y ¿por qué no denunciamos, no? ¿Por qué no lo hicimos en ese momento? Te agarra tan desprevenida, te agarra frío a toda la familia que lo único que también piensas es, ¿sabes qué? No quiero seguir exponiendo a mi hija, al público, o sea, no voy a hacer una denuncia ahorita que ella está empezando su carrera como artista y que de pronto está, ¿no? Y en Zúmbate y en Abacilera, es decir, o sea, eso fue lo que en un momento pensaron ellos, o sea, y yo también, y conversamos en su momento, pero la verdad que es que hay que denunciar, ¿no? Que ese señor sabe desde donde esté, ¿no? Y eso aterra también. O sea, detrás de Emilia, ¿cuántas chicas más pueden haber habido? Chicos, chicas, personas que ahí han caído también a la manipulación del señor. Ese señor, y era un señor que tenía familia. ¿Lo encararon? Sí. Sí, mi mamá y mis hermanos y mi papá se encargaron de encararlo. Sí, pero ella reconoció, pidió disculpas, lo negó. No, no, él era como, no, o sea, él decía, esto yo lo he hecho por su bien, ellos, o sea, no, como, están exagerando, esto no es así como ustedes lo están tomando. Son lecciones que nos vas dejando, uno, el hablarlo, inmediatamente, y lo otro, denunciarlo, ¿no? Sí, denunciarlo y también es importante que la gente sepa que no solamente el acto exactamente suena feo, ¿no? Pero de la penetración, que es una violación, solamente sea abuso sexual. No, o sea, si es que alguien te toca, si es que alguien te hace desvestirte, si alguien pone sus dedos donde no tienen que ser, también es un abuso sexual. Entonces, no creas tú, mujer o hombre, que porque, ah, o sea, porque, no, es que él no llegó a hacer eso, ¿no? Él solamente me tocó mis tetas, o él solamente me tocó el poto. ¿Solamente? Claro. Es que debe haber gente que lo cree, estoy segura que debe haber gente que lo cree, entonces, yo creo que es un mensaje importante que la gente empiece como a despertarse un poco, ¿no? O sea, ay, cómo fuera que de repente a mí alguien me hubiese advertido, ¿no? O alguien me hubiese hecho un poco reaccionar antes, o de niña o de adolescente, alguien me hubiese como enfrentado un poco a la realidad que existía en el mundo afuera. Gracias, de verdad, este, me quedo conmovida con lo que has hecho, pero sobre todo me quedo con la valentía que has tenido de salir y hablarlo abiertamente. Gracias. Yo te agradezco mucho a ti y que pueda decirlo, no sé qué va a pasar mañana. Bueno, probablemente después de esto igual yo vaya a tener que ir a reforzar en terapia todo esto porque el también exponerlo es duro y enfrentarme al mundo, digamos, ya, como tú dices así, sin nada, es fuerte, todavía me hace temblar un poquito, todavía siento la bola esta que se siente aquí. Pero bueno, o sea, hay que ser fuerte y hay que enfrentarnos, entonces vamos a ver qué pasa y mientras tanto yo igual sigo trabajando, me siguen contratando, sigo actuando, sigo haciendo cosas, porque así tiene que ser, tampoco te puedes paralizar, ¿me entiendes? Tienes que encontrar la forma de llevar esto, de que si es que te ha pasado, digamos, que te acompañe en tu vida, pero de la mejor forma, ¿no? De la mejor, encontrar la mejor forma de superarlo y que no te empiece a limitar. Esa es la lección. Nos has dado la lección a todos, además, Emilia, gracias. 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 Muchas gracias. Campeón.